... Señor Reed, sé que el Sentinela comenzó una campaña proteccional contra los gángsters. ¿Quién habla? Mi nombre no importa, pero si quiere una buena noticia para su periódico... ...mande a un reportero al café Loto Dorado lo antes posible. ¿Qué pasa? Llamaron respecto a la campaña que el Sentinela inició contra el negocio de protección... ...y me informaron que algo va a pasar en el Loto Dorado, el café. ¿El Loto Dorado? ¿Lo conoces? Sí. Prepara el Bechabé. Ahora, están cerrando. ¡Olvídalo, Lu Singh! ¿Qué haces aquí? Nuestra logia no fue creada para hacer estas cosas. La Toyen es mi logia ahora. Te prevengo, Singh. Nadie amenaza a Lu Singh. ¡Vamos, deprisa! ¿Qué es lo que quiere? Un tributo a la benevolencia de la logia Toyen. ¿Benevolencia? Diga mejor chantaje. ¡Lárguense! Queremos ser razonables, Wynho. Dije que se vayan. Váyanse o llamo a la policía. Vamos, rompanlo todo. ¡Harto! ¡Deténganse! ¡No! He aquí otro reto para el Abispón Verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabe. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el Abispón Verde es en realidad Britt Reid, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el Abispón Verde. El Abispón Verde. Con Van Williams y Bruce Lee. La Logia del Manquis. La Logia del Manquis. La Logia del Manquis. La Logia del Manquis. Bien, vamos. ¿Qué te pasó? Prom работать con una piedra amarilla. ¡Jimmy! ¡Oh, Jimmy! Eso no es mío Tú eres uno de ellos, mi tío tal vez muera Y tú serás el culpable Oh, no, Mari, yo no tuve nada que ver Mari, debes creerme Y el ataque al dueño del restaurante chino Tiene todo el aspecto de una rivalidad entre logias Que creíamos superada Se sospecha que algo mucho más grave es lo que está detrás de esto Como el Sentinela ha informado en una serie de artículos de reciente publicación Ha habido un resurgimiento de bandas de extorsionadores en nuestra ciudad Según lo informado por el Sentinela Esta operación criminal está dirigida especialmente Contra los integrantes de la colonia china Me alegro de que tu periódico haya tomado esa posición, Betts Nunca ha creído en ese cuento de la guerra entre logias Pero alguien está usando a la logia Toy-Gen en su propio beneficio Y nadie nos dirá quién es Jimmy Key ¿Crees que lo sabe? Estoy seguro Mari-Chan cree que es uno de la banda Se equivoca No es uno de ellos Estuvo inconsciente durante el asalto Frank, debemos hallar a ese muchacho Pienso que no somos los únicos que lo buscamos Si esos bandidos temen que hable Lo perseguirán y lo harán callar para siempre Pediré a la policía que destaque varios hombres para buscarlo Bien Cato ¿Sí? Habla con Mari-Chan Averigua si sabe dónde puede estar Jimmy Bien Oye, Rick Si volvemos a encontrarnos con ese luchador de Kung Fu Déjamelo Es tuyo La técnica de Kung Fu de la logia del Mantis Tiene 500 años de refinamiento Nació con nuestro fundador Pueden aprender mucho observando al Mantis en acción Noten lo cerrado de la defensa Los codos deben estar recogidos Amigo mío Aún tiene muchas cosas que aprender ¿O aún no se ha enterado? ¿De qué, señor Slade? Ese viejo que golpearon anoche Está a punto de morir ¿Y? Se supone que visitan a los comerciantes para que compren nuestro seguro No para que los manden al hospital o al cementerio Haré las cosas a mi manera Mientras esté trabajando para mí Hará las cosas a mi manera No lo olvide ¿Podría matarlo con solo... Inténtelo Bueno ¿Qué pasó con ese chico que está buscando a la policía? Ese que anoche los vio en el restaurante ¿Cómo se llama? Jimmy Key Si no lo atrapamos antes de que lo encuentre la policía Nos veremos en un problema Jimmy Key vendrá a verme Solo tengo que... Pues hágalo Y hable menos Supongo que todos sus hombres le son leales Los miembros antiguos tienen miedo Pero los nuevos están conmigo Excepto uno Así que búsquelo Los miembros antiguos Así que decidí ir a la sede de la logia para ver si podía averiguar algo. Y en el momento en que iba a entrar, ¿a quién creen que vi que iba saliendo? ¿A quién? A Duke Slate, con dos de sus hombres. ¿Quién es Duke Slate? Entre otras cosas, es el dueño de la protección en el sector oeste. ¿Sector que quiere ampliar con el barrio chino? Sí, así parece. Pero no publiques nada hasta que estemos seguros, ¿de acuerdo? Muy bien. A veces procedes tan atinadamente como lo habría hecho tu padre. Que en paz descanse. Espero que comprendas que ese es el mayor cumplido que me quedará en toda tu vida. Lo sé, estimada Casey. Y me reconforta. ¿Residencia del señor Lee? Cato, habla, Mari. ¿Sí, Mari? Sé dónde está Jimmy. ¿Dónde? En el templo budista, que está frente al parque de los mandarines. Me llamó y me citó allí a las nueve de la noche, pero... ¿Pero qué, Mari? Es que no sé qué hacer. No puedo explicarlo, algo está pasando. Tengo el presentimiento de que me están vigilando. Mary, soy Rick Rick. ¿Dónde estás? En el restaurante. Quédate allí. La señorita Casey, mi secretaria, te irá a buscar y te llevará a su apartamento. Gracias, señor Rick, gracias. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Está malherido? Solo desmayado. Lo llevaremos con Scanlon. Tal vez le diga a Frank lo que pasó anoche en el Loto Dorado. Lo hará. Conozco a Jimmy. Con su testimonio, Frank podrá procesar a Slate y sus secuaces. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Secuestraron a Mari Chang. ¿A Mari? ¿Por qué? ¿Crees que Jimmy hablará si pone en peligro la vida de Mari? No. Obviamente, Duke Slate piensa lo mismo que tú. Muy bien. Tenemos a Jimmy. Y ellos a Mari. ¿Qué haremos ahora? Solo una cosa, Cato. No entregarlo a Scanlon. ¿Cree que la misteriosa desaparición de la señorita Mari Chang está relacionada con el negocio de la protección que se ha iniciado hace poco en el barrio chino? Espero que su plan resulte. Resultará. Jimmy, que no es ningún tonto. Ve quién es. ¡No se mueva nadie! ¿Qué es esto? Me parece que ya nos conocemos. Ahora no. Hablemos. ¿De qué quiere que hablemos? De Mari Chang. ¿Quién? ¿Y por qué la secuestró? ¡Hable! No entiendo una sola palabra. Secuestró a la señorita Chang para obligar a Jimmy Key a que se entregue a cambio de que la suelten. Y piensa matarlo para evitar que hable. No se habrá equivocado de casa. No resultará, Slade. Key no le hará el juego en sus planes, ya que lo tengo en mi poder. ¿Cuál es su interés en Jimmy Key? Solo monetario. ¿Eso qué significa? Significa que se lo entregaré gustosamente por 25 mil dólares. ¿Nada más que eso? ¡Lárguense! ¿Amigo suyo? Trabaja para mí. Enséñele buenos modales. ¡Eh! No aceptará lo que pide. ¿Sugieres algo mejor? Sí, déjemelo a mí. ¿De qué se ría? De usted. Siéntese y cállese la boca. Muy bien. Trato hecho. Algo más, Slade. Deme a Mary Chang. Valdrá unos dólares para su tío cuando se recupere, si es que se recupera. Respecto a la entrega de Jimmy Key, ¿dónde y cuándo? Mañana a medianoche en la sede, en la logia. No, prefiere un territorio neutral. Digamos, el templo budista. En el parque de los mandarines. ¡Hasta mañana por la noche! Sí, hasta mañana. ¿Quién es a Jimmy Key? En el sótano, Frank. Cato lo está vigilando como a un huésped. Está cómodo y confortable. ¿Sabe dónde está y quiénes son ustedes? No. Estaba inconsciente cuando lo trajimos. ¿Qué les hace pensar que soltarán a Mary Chang? Luz Sing tiene a todos sus hombres en el templo. No podrán con ellos. O mucho me equivoco con Luz Sing o eso no será un problema. Está bien. Haré que un par de patrullas esté preparado y... tendré estos a mano. ¿A dónde me llevan ahora? Ya lo sabrá. Mi padre fue el jefe de Toy-Yen durante 30 años. Me alegra que esté muerto y no vea lo que usted y Luz Sing hicieron con nuestra logia. ¿Luz Sing y yo? No me engañan. Ustedes son socios. Luz Sing se sorprendería si escuchara eso. Luz Sing se sorprendería si escuchara el jefe de Toy-Yen durante 30 años. No, espera. Déjalos que suban a los escalones. Buenas noches, señor Slade. ¡Margan! ¡Usted también es Slade! ¿Qué es esto? Una reunión de la logia Toy-Yen. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Luz Sing es un traidor a la logia. Que recuerden que Toy-Yen tiene una honorable tradición. ¿Cómo se puede llamar a todos? ¿Cómo se puede llamar a todos? ¿Qué es lo que está diciendo? Se ha pedido que expulsen a Luz Sing. ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien, hija! De acuerdo, terminemos con esto. Solo quiero el dinero y a la chica... Muy bien, ¿qué es esto? ¿Dónde está el dinero? No pienso pagarle tributo a nadie ¡Cookie, fuera! ¡Esto ha llegado demasiado lejos! Dale su dinero y acabemos de una vez Háganle caso, Lu Sing No recibiré más órdenes del caballero Slade Palabras Solo son eso Lu Sing Usted no es nada sin mí Y no es nada con usted Iba a permitirles operar pensando que jugarían limpio conmigo Pero hemos terminado ¿Ahora quién es el hablador? ¿Cree que solo soy eso? No podrá conmigo ¿Kon-Fu? ¿No es una tradición para ustedes? Ya, quietos No he venido aquí a jugar ¡Usted callese, Slade! ¿Qué le parece, Lu Sing? ¡Hombre contra hombre! Slade tiene razón ¿Qué le pasa, Lu Sing? Está asustado ¿Tiene miedo de perder? Lo mataría como si fuera una mosca Más palabras ¿Este hombre es su líder? ¿Su héroe? Para mí es un cobarde ¡Basta! ¿Estásando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna pregunta? Desátenme. ¿Y ahora qué? Eso depende de Jimmy. Lucin está acabado. Al igual que la maldad que había hecho presa de nuestra logia. Seamos sabios y hagamos volver a Toy Yen a la tradición que representa. La tradición de mi padre. Correcto. Adelante. Vamos. No lo necesitan más. No lo necesitan más. No lo necesitan más. Por favor, señores, permítanme hacer otro brindis. Bienvenido, Win Ho, y que se recupere pronto. Muchas gracias. Ahora yo haré otro brindis. Por la logia Toy Yen y Jimmy. Por restaurar el loto dorado. Yo contestaré. Este es el sexto plato. ¿No tendremos un respiro? Aún faltan dos. Por favor, ese está el plato principal, señor Axford. Este lo comeré debajo de la mesa. Es para ustedes, señor Axford. Oh, gracias. Con permiso. Gracias por el informe. Brindis. Brindis. ¿Y si realmente es el avispón verde? Ah, no quiero discutir contigo, Mike. Casey, ¿no apeteces más Pichu Week? Mmm, encantado. Ah, no quiero discutir contigo. Ah, no quiero discutir contigo.